y 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 ya estamos aquí en Freaky Time ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Nuevamente una semana más Notarán que nos falta alguien Lo que pasa es que nuestra querida amiga se ha ido a Corea A buscar la cura del coronavirus Y desde acá les enseñamos Le damos todas nuestras vivas Donde sea que estés, ahí va Estamos aquí para ti Pero bueno, la vida sigue, tenemos que continuar Y aquí estamos nuevamente aquí en Freaky Time Les comento chicos, nuestras chicas de producción Nos han preparado un super programa que no se lo pueden perder Tenemos anime, tecnología Y creo que hubo un par de cositas más Por ahí con las que nos van a sorprender ¿Te gusta Star Wars? Prepárate Y bueno, para empezar, las redes sociales No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook Y en Youtube como CablePeruTV Y nuestra página web es www.cableperu.tv Y a ver ¿Y el aplicativo? CablePeru No se pueden olvidar Y aquí estamos ¿Listos? ¿Preparados? Y les comento Tenemos una super nota de anime Sabemos que ya pasó el 14 de febrero Pero igual Acá las chicas están enamoradas Son románticas Renata vive enamorada Leslie igual De Melioa De los chicos de Naxxon o Taisa Nunca pueden faltar los cusbandos Y pues las chicas nos han preparado Una super nota de animes En Palagoso Donde el amor fluye Está por todos lados Cada segundo es una Es una inyección de diabetes Para cada uno Y ya pues Así estamos Y aquí Vamos con la nota Allá va Hola frikis Sí Ya sabemos que se terminó febrero El mes del amor Y de la amistad Pero muchos de nosotros Nos hemos quedado con ganas De disfrutar De ese amor Que no nos dieron Por San Valentín Por ello Hoy les presentaremos 5 animes Que nos harán sumergirnos En el romance Hasta embalagarnos Comencemos Fruits Basket Este anime de amor Es uno de los más interesantes Y entretenidos Que veremos en esta lista En él vemos La historia de Tooru Honda Una chica que tiene La mala suerte De perder a su madre En una tragedia Y ahora No tiene donde vivir Hasta que la familia Soma Le permite vivir En su casa A cambio de realizar Las tareas domésticas Hasta aquí Todo parece normal Pero Tooru descubre Que los Somas Son maldecidos Por los espíritus Del zodiaco chino Y cuando son Abrazados por personas Del sexo opuesto Se transforman En su respectivo animal Del zodiaco Kimi no Nawa Esta película Es una de las más bonitas Y emocionantes Que hemos visto jamás Excelente animación Música Y una historia De amor cautivante Que te hará llorar Sí o sí No te preocupes Te hará llorar Pero de felicidad Básicamente Cuenta la historia De dos adolescentes Que por razones Del destino Se empiezan a conocer Sin nunca Haberse visto Lo sabemos Resulta un poco extraño Pero lo entenderás Es una excelente Historia de amor Que En My Anime List Tiene una puntuación Superior a los 9 puntos Algo muy difícil De lograr Tsuki Gakirei No es un anime Muy conocido Pero entre los animes Románticos Debería estar Después de la recomendación De varios de ustedes Hemos decidido Dar una oportunidad Y verlo Menos mal Que lo hicimos No te vamos a contar Nada sobre su historia Pero te podemos decir Que es muy real Y distinto A los demás animes De colegios japoneses Es muy realista Con una excelente animación Que muchas veces Mostrará Como se siente Cada personaje Sin decir Ni una palabra Altamente recomendable Golden Time Tada Banri Es un estudiante Con amnesia Que perdió Las memorias De su pasado Y del pueblo Donde creció Después de conocer A Mitsuho Yanahizawa Decide empezar Una nueva vida En la facultad De derecho De Tokio Un día Kagakouko Aparece Y le da Un ramo de flores En la cara De Mitsuho Y le manda Un beso A Tada Lo que Tada No se acuerda Es que eran amigos De infancia Y Kouko Está obsesionada Por él Es una historia Divertida Pero al mismo tiempo Podemos decir Que muy realista Tiene romance Comedia Y un poco de drama Que transforma Esta historia de amor En una de las más recomendadas Dora Dora Vemos otro anime También estudiantil Pero un poco más cómico Y dramático En ese anime Vemos la historia De Takazu Ryuji Cuya apariencia Nos recuerda A la de un delincuente Y Aishaka Taiga Pequeña Pero con el carácter De un tigre A ambos Les gustan Los amigos del otro Pero ninguno Lo sabe Un día Taiga Confunde la bolsa De Ryuji Con la de su mejor amiga Y su secreto Es revelado Pero después Taiga También descubre Que Ryuji Es enamorado Por su mejor amiga Al saber esto Ambos hacen un pacto Para ayudarse mutuamente Pero como puedes esperar Las cosas no son tan lineales Y sus historias cambian con el pasar del tiempo Y bien frikis Ya se encuentran dentro de esta atmósfera amorosa No se muevan de sus asientos Que continuamos con más En Freaky Time Y ya estamos de regreso Con una super nota Me encantó Tengo mis pequeñas dudas Ustedes saben Cuando se trata de gustos Colores Y quizás no me han gustado Todos los animes de ahí Pero hay muchos Hay muchos muy buenos Por ejemplo Golden Time Y Toradora Les comento Tienen la misma autora Pero yo creo que Golden Time Es mucho superior A Toradora Por un montón de cosas Principalmente porque En Toradora El personaje principal Es una histérica Me acuerdo a mi productora Te lo juro Es productora Perdón Un saludo Naís Donde sea que estés Y ya pues Y seguimos con más En Freaky Time Hablando de trabajo De estudios ¿No les ha pasado Que a veces Están trabajando Están estudiando Están aburridos Si quieren jugar Alguito Siempre Y todos tienen En tu break En tu break Ahí está Exacto Algunos voy a irme Con acá el equipo de producción Pero les comento Bueno Hay un juego Que al menos en mi trabajo Les encanta jugar Yo lo paro jugando Con un chico llamado Leito Que les juro Es genial El juego se llama Call of Duty Mobile La misma cuestión Pero de Call of Duty El típico shooter Que está de moda actualmente El Battle Royale Tipo Fortnite Tipo PUBG Y ahora hay una versión De Call of Duty Que está buenísima Y acá les comento Que nuestras señoritas De producción Renata y Leslie Nos han hecho una super nota Dedicada para ti Leo Que te encanta este juego Adelante Hey freaky's Les traemos una noticia Que a muchos No les gustará Call of Duty Mobile Se quedará Sin el modo zombies Para enfocarse En el modo multijugador Este próximo 25 de marzo Activision Activision Ha informado Acerca de esta decisión En el foro dedicado Al título En Reddit Donde también Adelantan Las próximas novedades Que se esperan Para este exitoso Videojuego Uno de los títulos Con mayor facturación En iOS Y Android En la actualidad La eliminación La eliminación De este modo de juego Basado en las tradicionales Oleadas de zombies Es algo Que ha sorprendido A todos los gamers Pues nunca se indicó Que hubiera llegado Para quedarse No obstante Ahora han detallado El porqué Según Screamen En el modo zombies De Call of Duty Móvil No ha alcanzado Las cuotas de calidad Esperadas Y el segundo mapa Nachder un Totten No se lanzará En la versión Internacional del juego Un dato importante Es que Call of Duty Móvil Ha superado Ya los 150 millones De descargas El desarrollo Que corre a cargo De Team Studios Una filial de Tencent Terminó El pasado trimestre En el top 15 De aplicaciones Para móviles Con mayor tasa De facturación Tanto en iOS Como en Android En Estados Unidos ¿Y tú? ¿Ya te descargaste El juego? Cuéntanos tu experiencia En los comentarios Y sigue viendo Freaky Time ¿Qué tal? ¿Les gustó la nota amiguitos? A mí me encantó Definitivamente Call of Duty Móvil Es buenísima Acá ha dicho Un pequeño saludo Para mi buen amigo Jorge Llerena Quien a veces Nos presta su voz Para ese tipo de notas Aunque falla un poquito En la pronunciación El señor Jorge Pero Excelente profesional Y hablando de Saluditos Y esas cosas Chicas Cuéntenme Que hay en redes sociales ¿Alguien quiere saluditos? Les comento amigos Nos pueden hablar Por las redes sociales Comentarios En la misma transmisión En vivo No pueden pedir notas Invitados Nos pueden invitar eventos Sugerencias Ahí vamos a estar Estamos aquí Para escucharlos Y ya estamos ¿Por dónde empezar? Se volvieron Se volvieron demasiado caras Y paré la mano Un poco Y ahora cuando salió La figuración Siempre Son bastante caras Más de mil piezas Son de funko Que malo Este es un funko simple Un funko lo que llaman El común Claro O sea no tiene ni un sticker Nada La caja es súper simple Es una caja azul Ahora supuestamente bien cotizada A comparación de esta Por ejemplo Este es Boba Fett Boba Fett Mira el sticker acá Se puede ver El sticker Sí ahí lo veo Es de una caja especial Es una figura especial Sí se nota la diferencia De calidades acá Ya Y así sacan pues Para diferentes Este Por ejemplo acá Este es para Hot Topic ¿No? Lo veo Este es Smarter's Mountain También hay para FYI Hay para este ¿Cómo se llama? A ver Caballero acá La producción Hay para Target También mira Una producción especial Especial para Target Usted es Kylo Ren Kylo Ren De hecho para Target Caballero acá La producción Tiene una duda existencial Que no los deja Pensar vivir ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Se demoraron A robar las naves? Y la del halcón milenario Que dijo que eran mil piezas Bueno Lego Por ejemplo Tiene unos Este ¿Me puedes pasar Uno de esos Ahí en la caja Hay unos libros Unas revistas A ver A ver Justo la dos No la uno Tenías que pasar Bueno no importa Este 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 Por ejemplo Esta es la del Star Destroyer A ver Yo le agarro el micro Y usted muestra Tienen tres revistas Este es la número dos Por ejemplo Y es una revista Por cada parte Wow A ver Para que no ve la cámara Por favor Tiene paso por paso Ya esta creo que trajo Por lo menos Unas 15 bolsas 15 bolsas ¿Cuánto tiempo Lo he invertido Ha sido? Al comienzo Yo me desesperaba Y quería armar El Lego En una Pero al final Me di cuenta Que era imposible Porque te cansas Te equivocas Tienes que desarmar Y volver a armar Y volver a desarmar Y volver a armar Y a veces hay piezas Que ya no salen Es un pasatiempo Bastante largo Cuéntenme A su familia También le gusta Star Wars También tiene este fanatismo Bueno Mis hijas Están aprendiendo Bueno No son mis hijas Son mis sobrinas En realidad Pero yo las quiero Como mis hijas Ya Y mis nietas Se han agarrado Todos mis muñecos De Kenner Eso duele Eso duele Eso duele La verdad Sí Pero bueno Está en la familia Está en la familia Está en la familia Aparte Cómo no emocionarse Yo he visto esto Me lo quiero llevar todo Sí Como te estaba explicando Descubrí que mejor Era armar Dos bolsas por día Dos bolsas por día Dos bolsas por día Y armas tranquilo Y ya Una vez que hayas armado Tu primer set Ya agarras Y lo tomas con calma Y ahí el segundo ¿Un aproximado De cuántos artículos De colección tiene? Al menos a nivel de Funkos Quizás Difícil decirte Tendré unos 200 Por lo menos Por lo menos Por lo menos Sí Acá por ejemplo Tenemos tres guatas Sí A mí me gusta Coleccionar lo exclusivo Más que nada No lo común Lo común A veces lo compraba Al comienzo Y felizmente Bueno Tengo comunes Como por ejemplo Este que ya te mostré El de Java Felizmente fue El que Sufrió el foul Más duro ¿Qué le pasó Al pobre Java? Cuando vamos A las exposiciones Siempre ponemos No tocar No tocar No tocar Por todo lado ¿Por dónde va la cosa? Pero tocan Y no solo niños Adultos No puedo culparlos Aquí no se mostró Toma la cabeza Mira Me dolió Mira Dios mío Por eso es que decimos No tocar No puedo creerlo Claro Nosotros podemos agarrar Y mostrárselos De cerca Hacerles esto Pero tienen que tener cuidado Definitivamente Exacto Mucho cuidado Porque son figuras delicadas Y ya pues difícil Al menos algunas difíciles De conseguir Mira te muestro Esta de acá Que es el Wampa Con Luke Skywalker En la escena de Hawks Donde Luke Le huele el brazo Pues al Wampa Ahí está el brazo De hecho Sí Este brazo ¿Puedo? Sí, sí Dale Voy a hacer que se repita La desgracia Ahí está su bracito Dios mío Ya Pobre Guapo Por ejemplo Ese Tú entras a Amazon Y ese set Nuevo Hay uno solo Ya 400 dólares Wow Un aproximado Yo lo compré en 30 dólares Un aproximado De cuánto habrá en esta mesa A nivel de efectivo No sé la verdad Creo que esa La respuesta le preocupa Sí, no En realidad Porque mira Esto está descontinuado En Leo Sí, pero Esto debe estar valiendo Esto es especial Sí, eso es lo que estoy viendo Ese está descontinuado Ese está en un valor De 400 dólares ¿Ese es? ¿Ese es? Es solo ese Nada más Este estará Alrededor del mismo precio 350 Algo así Y una consulta caballero Y estos artículos ¿En qué parte de tu casa los tienes? ¿Tienen quizás un armario especial? No En esas cajas Porque como Como participo en exhibiciones En exhibiciones Ya Tengo que tener todo listo Para sacar Porque si me pongo en caja Y todo eso Me imagino que también debe ser Por ejemplo Hoy día Como no se podía traer todo He tenido que sacar Lo especial de cada caja ¿Ya? De cada caja Para poder traerles Lo que más puede llamarles la atención Por ejemplo El logo de mi página Red 5 Collection Es ese El A la X Ah, ya Ya la vi Este acá Y esta La nave ¿Puedo ir adelante? No se preocupe Ahí está Mira Esa Wow Ese es el logo De mi página Red 5 Está buenísimo Acá tienes a Vader También hecho por Una versión especial Con la respiración Wow Suena ¿Se escucha? Dios mío Me dan uno así Yo me caso Tiene que apagarse los ojitos Y volver a presionar Wow Hay bastantes artículos por acá Entre todo lo que tenemos Por acá Tenemos una colección De tus vacas Acá te muestro Una figura súper especial Mira A ver Esta figura no existe Es una Es un custom Lo que llaman el custom Hecho a pedido Hecho a pedido es Y es de Es este look Cuando está Este Cuando está platicando Este El uso de la fuerza Cuando recién comenzaba Exacto Wow Tantas sillas de huevo Y acá mira Veis el tipo cromado ¿No? Ya veo Con cuidado caballero Wow Esto está genial Definitivamente Y hablando ya A nivel de película ¿Qué le ha parecido Esta última saga polémica? Bueno Star Wars es Star Wars Al que le guste Star Wars Definitivamente Tiene que No es que tenga que gustarle Sino que Espere esas películas Y Es fantasía Sí pues Así que La fantasía es Está hecha para fantasear Siempre es bueno Se ven cosas ilógicas Siempre es bueno ¿Cuál es su película favorita De Star Wars? Aunque no lo creas Rock One Rock One A mí también me encanta Rock One Es una señora película Rock One es un peliculón Es un señor peliculón Claro Aparte El Imperio Contra Ataca También es buenísima Buenísima Yo soy más que nada De la saga original Como puedes ver Es una saga original De hecho con Rock One Me encanta Cómo lo adaptaron Cómo encaja perfectamente Nos han dado una escena De Darth Vader Tipo cine de terror actual Con todo Exacto De pronto suena la voz La respiración Cuando se prende el láser Es brutal Sí Y ese final tan trágico Es alucinante Definitivamente No sé si has visto en YouTube Que un amigo ha hecho su Este Ha juntado El final de Rock One Con el comienzo Ah y eso está Buenísimo Buenísimo Sí Sensacional Sí pues Definitivamente Wow Y qué pupina De La Venganza de los Sith Bueno ¿Le gustó o no le gustó? Hay muchos que le consideran La película más trágica De Star Wars Sí Como te digo Pues al que le gusta Star Wars Espera las películas Y les gusta Bueno no le gusta A mí por ejemplo Me gusta ¿Sabes quién me lleva? Yo no soy cinemero Ah Muy poco voy al cine O sea casi nunca Ya Pero La que es mi sobrina Hay una nieta Que yo le digo Mi nietecita Ainhoita Hola Ainhoa Si estás viendo Saludos para la señorita Ainhoa y Vitya Son niñitas Son niñitas Saludos chicas Ella me Ella siempre me invita Al cine Cada vez que hay Un estreno de Star Wars Me ha llevado a ver El 7 El 8 El 9 El Rock One Y coméntenos un poco En qué eventos Está participando O va a participar Ahora Ahorita Ahorita no tengo eventos Pero vamos A fin de mes Vamos a estar Acá en la avenida Colonial En la cuadra 5 En un local De vía mix Este Recién me van a pasar Los datos exactos Pero cualquier cosita Te aviso Y para que los invites A los amigos Este A visitarnos Claro Perfecto Y cuénteme De todos esos artículos De la mesa ¿Cuál puede decir Que tenga el mayor Valor sentimental? ¿Cuál es el que más Le ha costado? O quizás O quizás El que represente Algo muy fuerte Puede hablarnos Un poquito de Bueno Había una caja Que tú comprabas A través de internet Que se llamaba El Smuggler's Bounty Que es esto ¿Ya? Era una suscripción Directa con Funko La página Era Smuggler's Bounty ¿No? Yo la descubrí Muy tarde Y pagaba Su suscripción Anual Y recibía Seis cajas al año Cada dos meses Tenías tu caja En tu casa ¿De verdad? Y de premio Al final del año Te regalaban esto Era una figura especial De R2D2 Sí, eso está Vamos a levantarla A ver Florada Y wow Totalmente gratis Te la daban Y salía con su sticker Smuggler's Bounty ¿No? Y está sensacional Sí Tenemos que participar En esto Ya no Pero Te cuento Pues te cuento Cuando me tocaba A mí Mi figura Cerraron la página No Cerraron la página Y Yo lloro Y la absorbió Yo ¿Qué cosa crees que hice? Definitivamente Yo Agarré Esperada Esperada Y Amazon anunció Tenemos Smuggler's Bounty Y Amazon agarró La ¿Ya? La franquicia Smuggler's Bounty De Star Wars ¿No? De Funko O Funko Como en realidad Se pronuncia ¿No? Y salió esto a la venta Y ya me lo compré Ah Fue por compra Al final Claro Porque quería tenerlo Así que tuve que comprarlo Ya veo Bueno Bueno Daniel Ahorita seguimos contigo Nos tenemos que ir un toque A una pequeña pausa publicitaria Y estamos de regreso Aquí en Freaky Time Y ya estamos de regreso Aquí en Freaky Time Queridos amigos Y pues les comento Queridos amigos ¿No les ha pasado Que a veces quieren salir O tienen algún plancito Y les falla Al nivel monetario Pues te comento Acá con esta tarjeta mágica La tarjeta favorita De los chicos de Cable Perú La tarjeta del Club Azul Benefit Nos da unos super descuentos En todo lo que necesitemos Y en esta ocasión Tenemos un super descuento En el Instituto Ophthalmológico En Rook Aguirre Y en la clínica dental Santa Resplandeciente Y ya pues Es absolutamente genial Y ahora les comento Que para todos estos descuentos Tienen que entrar A www.clubazulbenefit.com Y bueno Y en la tarjeta Y pueden usar La tarjeta Y ya estamos Regreso aquí En Freaky Time Ese fue el sensacional César Franco Con el Open 1 De Digimon Y acá continuamos Con nuestro buen amigo Daniel Que nos va a seguir hablando De su maravillosa Extraordinaria Colección Y bueno Entrando un poco más En este tema De los eventos Y del pobre Java Que terminó muy mal Cuéntanos ¿Cómo ha sido tu experiencia En estos eventos? Muy bonita Aparte de la gente Que agarra todo Es inevitable No es interesante Haces muchos contactos La gente Lo bonito Es cuando se te acerca La gente Y te pregunta Esto que es Cómo se hace Por Leo Me preguntan un montón Por ejemplo Me dicen No si las figuritas Las figuritas No las traigo Porque Desaparecen Son muy chiquitas Y si esto Mira Termina así ¿Cómo irán a terminar? Chicos En los comentarios Pride for Java No toques Y dice No tocar en los eventos No queremos más Pobres víctimas de esto Dejalo acá Para el recordatorio Al lado de Darth Vader Ahí está Y cuéntenos Aparte de esta experiencia ¿Ha tenido alguna otra experiencia Desagradable en algún evento? Bueno Siempre hay un malcriado Por ahí Que no sabe preguntar Que no sabe contestar También Y He tenido gente Que me ha hecho pedidos Y nunca los ha comprado ¿Usted aparte de coleccionado ¿También vende? Vende Vendo también De todo lo más malo No te preocupes No te preocupes También vende entonces Sí, sí, sí Interesante Y cuéntenos Pero las ventas Las ventas han bajado bastante Porque ahora la competencia Está fuerte Sí Los fungos están Por todo lado Y cuéntenos Una promo Para los chicos Que están viendo En ese instante No, ahorita La página no está actualizada Está en para Lamentablemente No tenemos ahorita Nada que ofrecer Porque Estábamos esperando Una promocióncita Para que los chicos Se animen No, pero Vamos a Yo me voy a poner En contacto con ustedes Y cuéntenos ¿Cómo los encontramos En redes? Bueno, es un poquito Difícil El nombre Pero No es imposible Vamos a intentarlo Ahorita Bueno Acá Acá Por ejemplo Yo tengo la página Donde hago las ventas Es el Funko O Funko 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 Exclusives Exclusives No se preocupe Acá va por todas maneras Funko Exclusives And More Perú Shop Si no entendieron Acá bajita está No se preocupe Y otra página Que tengo que ahí Si muestro Una parte de mi colección Es la Red 5 Collection Que pronto Para los que le interesen Para los que le interesen También puede ser Que les alquilen Mis figuras Si quieren hacer Su fiesta temática Puede ser También para alquiler De fiesta temática Y cuénteme Que tal es el negocio De Star Wars Ahora que me dice Que vendes fluido Ahorita me comenta Que está bajo No ahorita está bajo Porque como te digo Hay mucha competencia Y yo más que nada Me dedico a lo exclusivo Como te dije Ya veo Y en el caso Y en el caso De alquiler Ya alquilado No, no, no Eso recién voy a lanzar eso ¿Cree que está bien? Sí, porque no No, obviamente Obviamente que si la alquilo Yo voy a estar ahí Yo voy a estar ahí Vigilando Y una vez que termina La fiesta Recojo todo Y me retiro Además de estos artículos De colección También tendrá Quizás el casco de Darth Vader O alguna suerte de cósmica Sí, ya no pude Traer el casco Porque ¿Tu traje a Darth Vader? No, no, no Casco nada más El casco de Vader Nada más De todos los elementos Que ha traído De su colección en general ¿Cuál es el más difícil De encontrar Además de mi buen R2? El más difícil El Wampa El Wampa El Wampa con Luke ¿Los compró por separado? No, juntos En una caja Por ahí está la caja Me lo vendió Una chica de Filipinas ¿De Filipinas? Wow ¿Y cuánto acá entre no Salió la cuestión? 30 dólares 30 dólares Más me costó El envío Que la figura Suele pasar Me acuerdo que también Yo tenía una amiga Que pedía su Funko por Ebay Y llegaban después De tres, cuatro meses No, el tiempo ya no es tanto Lo que pasa es el precio El precio por libras Ha subido bastante Y ahora como tenemos Tanta competencia Con las tiendas Que están por ahí El centro comercial De Arenales Phantom Toda esa gente Yo me he creado De Arenales Sí, imagínate Ya tú conoces bien El ambiente La cuna de la humanidad Otaku Arenales en Perú Exacto Exacto Y los precios Están por el suelo Y a veces no conviene traer No conviene También Además de Arenales Además de ser La cuna Otaku También es la cuna De la piratería Déjeme decir Sí, ya me imagino Estamos en Perú Así que no hay problema Estamos acostumbrados Por ejemplo Cuando me piden una figura Yo generalmente le digo Si me vas a pedir una No te va a convenir Pídeme cuatro Anímate por tres más Busca lo que te guste Y te traigo cuatro Ahí sí vale la pena comprarlo Ya veo Y además Bueno, de los artículos Que vendía ¿Qué es lo que más le ha salido? Los fungos Esta era mi estrella Wow ¿Podemos levantarlo? Sí, sí, sí Ten cuidado nada más que se sale Sí, eso me preocupa Ahí está Han Solo Tan solo En el planeta Hoth Cuando está buscando a Luke Ay, hablando de Han Solo Todavía no lo supero ¿Qué pasó? Ah, la muerte Todavía no lo supero Fue horrible Sí Sí, es terrible Y hablando del nuevo canon ¿Qué opina de Ahsoka Tano? Ahsoka Tano Una de mis favoritas Una Grey Una Grey Muy interesante He traído una Porque tengo como cuatro Y ahí la tengo Mira ¿Aquí esta figurita? Una Funko Ahsoka Tano Ahsoka Tano Es una figura de Nintendo Es el final de temporada Con Rebels Con Ahsoka y Darth Vader Y ahí está Ahí está Maul En Mini Darth Maul El terror de Wagon Jhin Dicen, ¿no? Está abierto Si quieres sacarlo Claro Vamos a sacarlo Vamos a quedarnos con las ganas Darth Maul Es una minifigura Que viene en la caja Justamente de Smuggler's Bounty Ya viene la Dicen ¿Cómo le dicen? A ver Mystery Le dicen un mystery Pero no tiene nada de misterio Porque la figura está afuera Ya sabes Lo que te va a venir No tiene mucho mystery Pero bueno Supongo que por la La profundidad del personaje Que luego También tuvo sus cositas en realidad Claro Esa caja de Smuggler's Bounty Te viene un polo A veces O te viene un tomatodo O te viene un destapador O stickers Y te viene esto Te viene dos funcos O un funco grande Así es Estimado Daniel Unas últimas palabras Para estos jóvenes Que lo están viendo Y que quizás quieran Incursionar en el mundo De la colección Bueno El coleccionismo Es una actividad Muy interesante Muy bonita Yo colecciono muchas cosas Y aparte De mi colección de Star Wars Tiene una colección De otras cosas también Ya veo Y es una actividad interesante Y ahora que está tan promocionada Tan incentivada Con los eventos Y todo Y bueno Queridos amigos Ya se nos acabó el tiempo Lo despedimos Lamentablemente Tenemos una mesa Muy bonita aquí Que espero que se quede Un par de semanas más Recuerden Nos pueden encontrar En YouTube Y en Facebook Como Cable Perú TV El aplicativo Cable Perú Y en la página www.cableperu.tv Esto fue Freaky Time Nos vemos Chao